Prevan Plus es aceite de naranja 6%, es un líquido fluido y de baja viscosidad, muy distinto a otras formulaciones de aceite comercial. Estamos en un invernadero de pimiento en Almería y vamos a hacer una prueba de la capacidad mojante que tiene Prevan Plus sobre la superficie de la hoja. Esto es solo agua, vamos a mojar una hoja hasta el punto de saturarla y con Prevan al 0,2% o 2 cm por litro, vamos a hacer la mojación de otra hoja, viendo que la hoja se moja mucho más rápido, hace falta menos caldo para mojarla y además la capacidad de cubrición que tiene es 100%, es absoluta. Tú decides Prevan Plus.